En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos hoy? Viernes, al oído, Julio, de Waze. Cuando dice, recalculando ruta. Y es que, miren, con los muy buenos días, todos necesitamos recalcular. Sí, señores y señoras. Hoy debemos estar felices de ver un paro que se levantó. Los bloqueos no le restan al presidente Gustavo Petro solamente. Nos restan a todos cuando cientos de ciudadanos caminan para volver a casa. O cuando otros ni siquiera pudimos volver. Los bloqueos nos afectan cuando la rabia hace que pasemos por encima de los derechos de otros. Claro, nadie puede protestar desde el baño, ni más faltaba. Pero, ¿hasta dónde paralizar un país es la forma? ¿Cuántas empresas se vieron afectadas en su producción? ¿Cuántos niños dejaron de estudiar y de recibir el alimento del día? En fin, lo que asusta de cada nuevo bloqueo es que se empieza a medir un termómetro que cada día nos puede estar haciendo más y más daño. Ahora, hay que decirlo. Qué bien ver a mujeres protagonistas en medio de las soluciones del país. La ministra de Transporte, María Constanza García. La directora del DAPRE, Laura Sarabia. Y la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Bueno, lástima que nuevamente, Julio, nos quedó faltando que la vicepresidenta Francia Márquez fuera protagonista en diálogos con su liderazgo ese del cual seguimos esperando a ver cuándo sale. Esto abre una puerta a nuevos paros que dejarán fuertes afectaciones para todos. ¿Por qué? Porque se está midiendo un termómetro que es muy complicado. Dos postres para cerrar esta semana al oído. Uno, pues la molestia que hay con los representantes de las agencias de la ONU que realmente se quedaron plantados por el presidente Gustavo Petro ya que pues por el paro no pudo asistir y quedaron esperándolo tres horas. Además, qué vergüenza, desde Costa Rica llegó el representante de la UNESCO y nunca recibieron la atención. El segundo postre es un evento que une a muchos en su esencia que son un poquito diferentes porque ustedes dirán que tienen en común Luis Alberto Moreno, David Luna, José Manuel Restrepo, nuestro yo José Gabriel y el presentador y bueno, otros cantantes como Juan Felipe Samper. Pues todos tienen un sello escolar, el del gimnasio campestre y andan en todas sus redes invitando a que se van de fiesta por los 50 años de azo campestre. En fin, unos se unen, otros se dividen, pero este país tiene que seguir. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.